Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una clase del modo online. Como ya saben, mi nombre es Dani, espero que anden bien. Bueno, hoy nuevamente en una clase, como siempre les digo y les pido que tengan al alcance siempre una frazada gruesa, en lo posible, un bolster, un ladrillo o tapo de madera o un libro rígido o de las mismas dimensiones, para poder trabajar en la parte terapéutica. Hoy voy a tratar de hacer un trabajo específicamente en la clase con las cervicales, para aflojar la tensión y las molestias en la zona cervical, que a veces en estas épocas de estar mucho tiempo en la máquina, mucho tiempo en la computadora o con el celular nos afecta bastante y para la gente tiene algún problema de rectificación cervical. Así que bueno, bienvenidos y les voy a pedir que se recuesten sobre el almohadón, bolster o frazada gruesa, como hacíamos siempre, bien peladito en la zona del sacro, un bar ahí. Apoyamos nuestra espalda y nuestra cabeza, con los brazos y los hombros relajados hacia los costados, comenzando a conectar con la respiración, relajando nuestro cuerpo, inhalando y exhalando. Siendo como la espalda se apoya sobre el almohadón, sobre el bolster interior o la fasada, los hombros se abren bien, el pecho se expande. Comenzamos a frotar los inicios de nuestra práctica, para activar los centros energéticos que hay en las palmas y las manos y vamos a llevar la mano izquierda sobre la zona del corazón y el pecho y mano derecha sobre la zona del abdomen o estómago. Vamos a comenzar a expandir nuestro abdomen, nuestras costillas y nuestro pecho y exhalamos contrayendo pecho, costillas hacia el abdomen. Entonces trato de inhalar desde abajo hacia arriba, exhalo desde arriba hacia abajo. Se entienda como un movimiento ondulatorio, como si fuese una ola que rompe y vuelve. Aplausos. 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 del cuerpo vamos a rotar la cabeza hacia el lado izquierdo al centro y vamos hacia el lado derecho al centro despacito rechazamos suelo, piso sacamos la frazada en modo de bolster y apoyamos la espalda toda en el suelo despacio abrazan rodillas se balancean hacia un lado y el otro como hacemos siempre masajeando bien la parte baja de la espalda y superior caemos hacia el lado derecho y nos sentamos luego vamos a tratar de ubicar un almohadón o si tiene el bolster debajo de la cola nos sentamos en el mismo o en la frazada gruesa para que las piernas tengan mejor apoyo y la columna quede mas derecha desde ahi vamos a tomar con las manos la parte trasera no en la nuca sino la parte trasera del cráneo y empujarla hacia abajo llevando el mentón hacia el estandón de esta manera estiramos bien toda la zona muscular del cuello en su parte trasera acompañando acompañando arriba y despacio la cabeza hacia el lado derecho acompañado por la mano derecha volvemos al centro y al otro lado hacia el lado izquierdo con la mano izquierda con la mano izquierda acompañando volvemos al centro despacio y vamos a dejar caer la cabeza hacia adelante y hacemos como una media luna hacia el lado derecho cuando llego a la mitad vuelvo caer hacia adelante la cabeza y ahora gira en media luna hacia el lado izquierdo hasta la mitad y vuelvo y sigo haciendo eso hacia el lado derecho hacia el lado izquierdo hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo hacia el lado derecho a veces puede ser que haga un poquito de ruido en el cuello volvemos al centro y ahora sí círculos hacia el lado derecho y hacia el lado derecho y hacia el lado derecho completos de espacio cuidando las cervicales hacia el lado derecho 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 Dos vueltas más, la cabeza queda en el centro hacia abajo, vuelvo al centro y esta vez vamos a tomar con la mano derecha el mentón y vamos a llevar la cabeza como mirando hacia el hombro derecho. Y el mentón va a tratar de ir hacia el hombro derecho. De esta manera estiramos bien todo el lado izquierdo, un poco más fuerte que cuando lo hacemos solamente llevando la mejilla. Volvemos al centro, tomamos con la mano izquierda el mentón, acompañamos la cabeza hacia el lado izquierdo y cae el mentón hacia el lado izquierdo. Vuelvo al centro despacito, manos a hombros, rotación circular, abriendo bien pecho y rotando bien los hombros. Trato de inhalar hacia adelante, exhalo hacia atrás. Hacia adentro. Dos vueltas más, mano izquierda sobre la rodilla derecha, mano derecha atrás, mirando el hombro del hombro, lado derecho. Vuelvo al centro, mano derecha, rodilla izquierda, torsiono hacia el hombro del hombro del hombro. Vuelvo al centro despacito, sacamos la frazada bolster o almohadón, y dejamos hacia el lado izquierda. Vamos a ir a cuatro apoyos y despacito desde ahí apoyamos antebrazo derecho frente al mismo brazo izquierdo hacia adelante. Sostengo y permanezco estirando bien el brazo izquierdo hacia adelante. Las piernas quedan en un ángulo de 90 grados. cinco respiraciones más. Vuelvo, flexiono el brazo izquierdo antebrazo sobre la frente y brazo derecho adelante. Estirando al frente, en un equipo de aquel partido. Misparere el brazo izquierdo hacia adelante. Yes, pues, heCreedlo así lombriaco del que fortalece. 5 respiraciones más, vuelvo despacito y lo que vamos a hacer ahora es extender ambos brazos, apoyar la mejilla, izquierda en el piso y las piernas en un ángulo de 90 grados. 5 respiraciones más. Y rotamos la cabeza hacia el lado izquierdo apoyando la mejilla derecha en el piso. 5 respiraciones más. 5 respiraciones más. Despacito manos, altura de hombros, rechazo el piso junto a las rodillas, llevo las manos y brazos hacia atrás y frente al piso, postura de niño. Vuelvo arriba despacito. Y despacio nos dejamos caer un cortadito. Nos vamos a sentar juntando planta con planta de los pies. Si quieren pueden tomar la frazada o el bolster o el almohadón bien gruesito y van a caer con planta junta de los pies. Las piernas como mariposas, en esta postura se llama pinza de mariposa. Y frente al almohadón. O hacia abajo, hasta donde lleguemos. Vamos a dejar acá la mejilla derecha sobre el almohadón. Un saludo. Apoyo mejilla derecha e izquierda, ahora mirando hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho. Vuelvo, rechazo, y arriba despacito, dejamos el bolster de lado, estiramos las piernas, vamos a flexionar la pierna derecha, ahora hacemos con el brazo izquierdo la rodilla derecha y bueno, derecha detrás apoyada y rotamos bien nuestra cabeza mirando hacia el hombro derecho, bien doblado el metatazo del pie izquierdo. Sostengo un poco más, vuelvo despacio, flexiono la pierna izquierda, abrazo con el brazo derecho, bien doblado el metatazo del pie derecho, mano atrás, izquierda apoyada. Sostengo y permanezco ahí. Vuelvo despacio, estiro ambas piernas, caigo despacito al suelo. Sostengo con las rodillas flexionaditas y llevo a la frente, a las rodillas. Inhalo, exhalo y apoyo, inhalo y exhalo, apoyo y continúo haciendo ese trabajo. Sostengo y sigo, sigo, continúo, permanezco así, trabajo abdominal y de cuello. Dos ciclos más. Entonces escuchamos al recital en vivo del vecino, me sigo conectando con la respiración. Brazo izquierdo cruz, llevo rodillas hacia el lado derecho, tomándolas con la mano derecha y brazo izquierdo bien abierto en cruz y rotamos bien el cuello y la cabeza hacia el lado izquierdo. Si quieren y pueden, con los deditos de las manos caminen para estirar lo más que puedan y roten bien el cuello. A veces puede ser que suene la zona de las cervicales cuando hacemos esta torsión. Sostengo ahí un poquito más. Vuelvo despacito y cambio hacia el otro lado. Roto las rodillas hacia el lado izquierdo, mano izquierda toma la rodilla derecha, brazo derecho abajo. Camino con los deditos de las manos bien estiradas. Permanezco ahí. Sostengo un poquito más. Y vuelvo despacio. Estiro las piernas hacia arriba, llevo la cabeza y el torso un poquito hacia arriba y sostengo ahí. Afrojo, cabeza, abrazo nuevamente a rodillas. Y apoyo los pies en el suelo. Con las piernas flexionadas trato de llevar los talones bien cerca de la cola y me tomo con las manos los tobillos si es que llego. Si no, formando una L sobre los pies en el borde del talón y el borde externo. Y desde ahí arriba y por debajo cruzo los dedos y entrelazo rotando bien los hombros y estirando bien arriba. Empujando desde la zona de la cintura hacia arriba. Fuerza de piernas, estiramiento de brazos, rotación de hombros. Descomprimiendo tener la atención que hay en la zona de cuello y hombros de esta manera. Sostengo ahí un poco más. Y si puedo, con las manos me tomo de la cintura apoyando los codos, empujando un poco más hacia arriba. Sostengo ahí y permanezco. El mentón pronunciado del ternón. Y despacito aflojo, apoyo y relajo. Y vuelvo a abrazar las rodillas. Estiro las piernas hacia arriba. Llevamos cadera hacia el lado derecho. Vuelvo hacia la izquierda y caen los pies y las piernas hacia el lado derecho. Tomando con las manos y brazo izquierdo en cruz, rotando bien el cuello. Sostengo y permanezco desde ahí. Sostengo un poco más. Vuelvo arriba. Estiro bien las piernas. Cadera hacia el lado derecho. Pies hacia el lado izquierdo. Mano derecha en cruz. Y mano izquierda tomando las piernas. Los pies estirados. Bien estirados los pies, piernas y brazo. Los pies estirados los pies, piernas y brazo. Los pies estirados los pies, piernas y brazo. Estirados los pies. Un poquito. Y uno. Estirados los pies, piernas. Y dos. Estirados los pies, piernas y piernas. Vuelvo al centro, piernas arriba, baja la pierna derecha, cae la pierna izquierda hacia el lado derecho y el pie derecho estirado y la pierna también, si quieren pueden, si es muy fuerte flexionar la pierna, si estirarla es muy fuerte, la flexionamos y rotamos la cabeza hacia el lado izquierdo. Vuelvo con la pierna hacia arriba, baja y arriba a la otra, pierna derecha. Queda hacia el lado izquierdo, recuerden si quieren pueden dejar la pierna flexionada o estirada, si es muy fuerte estirada, flexiona, toma la rodilla derecha con la mano izquierda, perdón, hoy estoy con la izquierda derecha a fundo. Un poco más, cuello bien rotado. Arriba, ambas piernas, flexiona, apoyo y relaja, trato de apoyar bien toda la espalda y la columna, inhalando profundamente y exhalando. Voy a pedir por favor que se acuesten boca abajo. Vamos a abrir los brazos en cruz, vamos a llevar la rodilla derecha al codo derecho y rotamos la cabeza hacia el lado izquierdo, apoyando la mejilla derecha. Estirando bien, estirando bien nuestro cuello y abriendo bien la cadera. Sostenemos ahí. Sostenemos ahí. Sostenemos después. Hacemos los brazos hacia adelante, apoyamos antebrazos, miramos torso con la pierna flexionada, la mirada al frente. Hacemos los brazos hacia adelante. Vuelve la pierna. Presiono la pierna izquierda, mantén los brazos hacia su cruz, la mirada al lado derecho, apoyando el mejillo izquierdo al piso. Si quieren pueden apoyar los pies del pie derecho, no lo dejan apoyado. Puntamos bien el cuello para sentir el trabajo en el mismo. Si quieren apoyar los brazos hacia adelante. Si quieren apoyar los brazos hacia adelante. Estirar los brazos hacia adelante. Vuelve la pierna izquierda. 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 tratando de inhalar y al exhalar caer con la cabeza si vemos que es muy fuerte pueden relajar ahí o ahí no hace falta que se tomen de los pies peso mismo de la cabeza estirando toda la columna dos respiraciones más y vuelvo muy fuerte si? bien ok vamos a flexionar la pierna derecha apoyando el empeine sobre el muslo derecho sobre el muslo izquierdo si quieren pueden apoyar un algodoncito en la rodilla derecha para que no quede flotando y desde ahí bajan hacia la rodilla izquierda sostenemos un poco más y vuelvo estiro la pierna derecha flexionamos la pierna izquierda llevando el empeine izquierdo sobre el muslo derecho acuérdense el almodoncito porque no pueden ubicarlo de este modo con la trazada o el bolster para que no quede en el aire y bajen hacia la pierna derecha y nos ponemos daño y nos ponemos un poco más tiramos las piernas ubicamos la frazada o bolsa en lo posible en la zona así lumbar vamos a caer hacia atrás y van a poner el ladrillito o libro para sostener la cabeza si no vamos a ponerlo así y los bracitos hacia atrás y si es muy fuerte los dejan relajados tal vez sienten un poco la fuerza en la zona lumbar el estiramiento y la apertura del pecho más fuerte si sientan que pueden van a usar el ladrillo y no pliega las cervicales caen ahí lo que pasa es que cuando caigan va a ser más fuerte también para la zona lumbar si es muy fuerte lo dejan ahí sostenemos tres respiraciones más rechazo saco el ladrillo de un libro y me vuelvo a acostar vamos a sentir la espalda que quedó bastante planchada nos vamos a ubicar para hacer soga hacia el lado derecho tiramos los brazos hacia arriba llevamos las piernas hacia el lado derecho se cruza el pie izquierdo por arriba del derecho el brazo derecho también va hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo rotando la mirada y el cuello viene hacia el lado derecho soltengo ahí un poquito más vuelvo al centro y vamos al otro lado es decir, llevamos las piernas hacia el lado izquierdo pierna derecha cruza por arriba del izquierdo brazo izquierdo bien extendido hacia el lado izquierdo y brazo derecha también y rotamos la cabeza hacia el lado izquierdo ya tenemos tres respiraciones más y volvemos al centro brazos al costado del cuerpo y relajamos la idea de toda esta práctica mientras abrazamos rodillas y hacemos circular hacia el lado derecho poder aflojar toda la tensión del cuello y las cervicales son las vértebras superiores de nuestra columna que a veces están bastante expuestas a las malas posturas hay algo que normalmente se llama rectificación cervical que es por el mero movimiento que tenemos en la columna de estar expuestos al teléfono celular a la computadora mucho tiempo cuando trabajamos mucho con eso es cada 40 minutos mover bastante el cuello con mucha sutileza estirarnos un poco de la silla porque si no se va haciendo cada vez más crónico las molestias y las tensiones rotamos hacia el otro lado y caiga hacia el lado derecho en el caso mío particular muy despacito los voy a invitar a que traten de practicar bastante con el tema del cuello el movimiento que hicimos al principio hacia el lado, hacia el otro medio, hacia el lado, medio, hacia el otro con sutileza siempre para aflojar la tensión justamente de todos los músculos del cuello no solamente los traseros sino los delanteros cuando estiramos hacia atrás se estira también toda la zona delantera del cuello y de esta manera evitamos tener tanta tensión otra de las formas que pasa normalmente con la tensión cervical está vinculada cuando hacemos y tenemos bruxismo que es ese apretar de dientes inconscientes que a veces tenemos que puede ser durante el día o así mismo durante la noche que genera mucha tensión en la zona cervical y eso después nos plantea y nos genera muchos mareos y a veces pueden transformarse también en como náuseas pues la presión que nosotros generamos con la dentadura tensiona también toda esta parte no es el mismo que está todo conectado así que bueno, eso es un consejo para poder trabajar las molestias cervicales el bruxismo es uno de los enemigos más silenciosos de las cervicales conjunto con la mala postura así que bueno, los voy a invitar a que se vayan recostando y acomodándose bien para su relajación yoganidra y lo que les voy a pedir es como siempre si tienen una almohada o el bolster ubíquenlo debajo de las rodillas para que se apoye bien la cintura si quieren tápense y lo mismo para la parte de la cabeza en algún almohadocito para aflojar también la tensión cervical si es muy directo al piso ¿si? entonces se recuesta y se acomodan bien si quieren pueden ubicar un relajante ocular y nos preparamos para nuestra relajación y meditación de yoga nido muy bien lentamente se van a ir acomodando bien conectándose con su respiración y vamos a comenzar a percibir como nos vamos relajando sintiendo el beneficio del trabajo de nuestra práctica de nuestras asanas con su respiración Muy lentamente traten de ir sintiendo como van rotando su conciencia en la zona de los pies. Comienzan a relajar los deditos de los pies, las plantas y los empeines. Los talones y los tobillos, las pantorrillas y los gemelos, rodillas y muslos. Relajando de esta manera, ambas piernas, ambos pies. Sintiendo como se funde toda la zona inferior del cuerpo al suelo. Relajando cada músculo y articulación y hueso. Sintiendo como toda la sangre de nuestras piernas fluye y se relaja. Rotamos la conciencia a la zona medio-baja del cuerpo. Relajando caderas, genitales, glúteos, pelvis y pubis. Se relaja toda la zona del ombligo. Los intestinos, el estómago. Por detrás las riñones, el sacro y las lumbares. Por delante el vaso, el páncreas, hígado. Costillas y pulmonas. Toda la parte media y superior de la espalda. Pecho y corazón. Las sombras. Los brazos. Los codos. Los antebrazos. Los antebrazos. Las muñecas. Los dedos de las manos, uno a uno. Los antebrazos. Las palmas. Los antebrazos. 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 Se relaja toda la zona del cuello y la garganta. El mentón y toda la zona de la mandíbula El maxilar Las orejas La boca La lengua Los labios Las encías Los dientes Nariz Póbulos Mejillas Los ojos Párpados, pestañas y cejas Cienes Frente y entrecejo Póbulos Póbulos Todo el cuero cabelludo Todo el cráneo La cabeza El cerebro Toda la coronilla Póbulos Póbulos Exhalo Exhalo Descargo Todo el peso De mi cuerpo Al suelo Una vez más Inhalo Exhalo Exhalo Descargando Todo el peso De mi cuerpo Al suelo Una última vez Una última vez Bien profundo Inhalo Profundamente Exhalo Descargo Y vacío Puro Completo Mis pulmones Interc 그래도 Eshalo Unbeat – Descargando 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 Resalto Exhalo Descargando Tenden Lo Descargando 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 Sintiendo nuestro cuerpo más relajado, nuestra mente más distendida, comenzamos a mover los dedos de los pies, nuestras plantas, estiramos los dedos de las manos, estiramos los brazos, desprezándonos, estirándonos, abrazando rodillas, dejándonos caer hacia el lado derecho, en una postura fetal o de capullo, relajados, y a poquito, nos vamos a ir sentando, con las piernas cruzadas, palmas al centro del pecho, en salud, ojos cerrados y columna derecha, y vamos a inhalar y repetir tres veces el mantra OM. OM 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 lo hacemos el lunes siempre, siempre los lunes o los martes o los miércoles o los días que sean los veo en la próxima práctica y bueno, muchas gracias y bendiciones, que anden bien chao